Precisamente hablando del tema de las pandillas, dura la represión del presidente Nayib Bukele en contra de las pandillas en El Salvador, Sandi, eso es innegable. Por supuesto ha habido pronunciamientos y ahora estamos hablando de uno muy concreto, la agencia UNICEF de Naciones Unidas que dice que no está de acuerdo en que pasen algunas situaciones. Por ejemplo, lo que habla el presidente Nayib Bukele, analicemos a pandilleros que lleguen, por ejemplo, de 10 a 12 años, que puedan ser juzgados hasta con 10 años de operación de libertad, si han matado personas, es decir, si se han dedicado al sicariato. Y a partir de los 16 años que les sea impuesta una pena de hasta 20 años de privación de libertad, como si fueran los menores. Entonces, ahora dice UNICEF, no estamos de acuerdo con esto. Habrá que ver quién tiene la razón, pero habría que ver también si los personeros de UNICEF conocen el contexto de inseguridad que vivimos en Honduras, en El Salvador y en Guatemala. Y si ellos se sienten allá en donde estén amenazados por el tema de lo que hacen las pandillas, por la extorsión, por el robo, por el sicariato. Porque hablar de lejos es una cosa, convivir con las pandillas, esto es otra situación. Totalmente de acuerdo, Julio. Porque mira, en Guatemala se ha planteado el tema de modificar también nuestra legislación para que a partir de los 14 años se pueda sancionar como un adulto a un menor de edad que esté involucrado en temas relacionados con, por ejemplo, los asesinatos y temas específicos. ¿Por qué? Porque muchos de estos menores son utilizados por los grupos delincuenciales por esos beneficios que tienen, ¿no? El hecho que son inimputables. Y de esa forma entonces los involucran, bueno, matas a alguien porque de todos modos a ti no te va a pasar nada y así. De esta manera entonces son utilizados. El punto aquí con El Salvador es que ellos han tomado las decisiones, ya han tomado las medidas y ahora está esta oposición entonces por parte de UNICEF. Sabemos la protección entonces a la niñez también. Pero si no se endurecen las normas, Julio, también se va a seguir utilizando a la niñez. Y el punto aquí es que quienes los están utilizando y quienes les están dando aparentemente las oportunidades, ¿oportunidades de qué? De delinquir, son los pandilleros, son las estructuras criminales. Es correcto, es que aquí es donde podemos ver lo perverso, lo malvado, lo criminal de los líderes precisamente de estas estructuras denominadas maras o pandillas. ¿Por qué? Porque sabiendo precisamente esa situación que tú dices, que un menor de edad aquí en nuestros países es inimputable y que en todo caso es sancionado bajo otro régimen legal que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, donde aunque haya matado a 20 personas, solo se le va a imponer un encierro, si queremos llamarlo de esta manera, de seis años, bajo el sistema de la Secretaría de Bienestar Social, que hoy por hoy tampoco es garantía de que allí se vaya a reformar. ¿Por qué? Porque sigue funcionando el tema de la Secretaría de Bienestar Social, con sus proyectos, el sistema penitenciario para los adultos, pero los pandilleros siguen existiendo, o sea que las cosas no se están haciendo del todo bien también, que se estén controlando y que se estén rehabilitando. Aparte, tenemos que saber bien el contexto de las pandillas. Una vez tú entras a la pandilla, el salir de ella es prácticamente imposible, porque o te consideran ellos mismos un traidor y te matan, o la pandilla rival siempre te va a considerar eso, un enemigo al cual hay que matar. Entonces, yo creo que al final de cuentas, aunque las decisiones son duras, difíciles y hay que poner sobre la balanza el tema ese de la minoría o no de edad, el presidente Bukele está tomando una decisión muy acertada. Totalmente, está tomando decisiones. Eso es lo mejor. Ese es el punto, porque sabemos que en nuestro país se habla del tema, se habla y se debería que por el contexto, que esta es la propuesta, bla, 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 pero al final no se logra concretar nada. No se logra. Entonces, también, mientras el país no le dé las oportunidades y garantías también a los menores de edad para que se puedan... Eso, de no involucrarse. Exactamente. Hay que ver de qué forma también se puede controlar esta situación, pero a la par de dar oportunidades y de dar también el cumplimiento con estos derechos fundamentales para la niñez y la adolescencia, no solo a castigo, sino también rehabilitación. Entonces, UNICEF y cualquier otra de estas agencias, ahí tiene un buen trabajo para hacer, ayudar a que niños que están en áreas, en zonas de peligro de incorporarse a las pandillas, no lo hagan. Y esto es en coordinación directa con los gobiernos de nuestros estados. Pero los que ya están delinquiendo, bueno, eso ya es muy difícil. Vamos con los primeros datos que tenemos ahí preparados. Véalo, por favor, usted en pantalla. A ver, Sandy, UNICEF emitió un comunicado en el que le pide al gobierno de Nayib Bukele revisar las medidas que permitan el arresto y condena de menores de edad. ¿Qué es lo que afirmó UNICEF? Dice, la violencia de pandillas es inaceptable. Bueno, menos mal, no podían decir otra cosa. Daña significativamente a las comunidades y pone a muchos niños, niñas y adolescentes en riesgo de vincularse al mundo del crimen. Sin embargo, encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no es la solución. Ahora yo le digo a UNICEF una cosa antes de los otros datos. Está bien, entiendo que por edad son niños, niñas, adolescentes, como le querramos llamar, pero son sicarios y son gente que está matando a las personas allá afuera. Ojo con eso, UNICEF. Vamos con los otros datos, por favor. UNICEF también señaló en el comunicado que en este momento decisivo instamos encarecidamente al gobierno de El Salvador a que revise los cambios en la ley penal juvenil. Los derechos de los niñas y niñas y adolescentes se aplican en todo momento, incluso en los estados de excepción. Y le digo yo a UNICEF, antes de darte la palabra, repito, no es lo mismo ver de lejos el fenómeno criminal de las pandillas a vivir con él. Vivimos literalmente con miedo, con pánico, histeria colectiva, con psicosis y vivimos como en una moneda al aire o en una ruleta rusa. No sabemos quién puede morir hoy, mañana o pasado mañana en función del actuar de las pandillas en nuestros países. Ese es el punto, Julio. La verdad es que esto puede generar muchas opiniones. Entonces, mira, el tema incluso del régimen de excepción que se da también en El Salvador causó también mucha polémica, muchos estaban en desacuerdo, lo están, incluso se han pronunciado en contra de ciertas medidas que se han tomado, como por ejemplo el tema de la defensa que se le puede dar a las personas que sean detenidas y otros puntos también que se abarcan entonces dentro de esas restricciones. Pero el punto es, bueno, solamente de pronunciamientos no va a vivir un país, Julio. Ni se va a encontrar seguridad con pronunciamientos. Yo puedo decir, miren, es que no estoy de acuerdo entonces que se puedan castigar a un niño, se pueda castigar a un adolescente. Sí, pero mis palabras, ¿van a cambiar algo? No. Y yo te digo algo, ya para que en este tema te voy a pedir que dejes tú la conclusión grande del tema, yo te digo algo y se lo digo también por este medio a la UNICEF, por lo que está haciendo Nayib Bukele, entre hacer algo y no hacer nada, es mejor hacer algo para brindarle al pueblo salvadoreño, guatemalteco, hondureño, donde sea, seguridad, así estas medidas sean criticadas y sean duras, porque lo que no se puede permitir es que esa pena de muerte inversa se siga aplicando del delincuente al ciudadano. Aquí lo importante también va a ser establecer un plan en conjunto para que se pueda realizar un rescate de los niños y adolescentes que puedan estar involucrados en el delito, porque desde allí ya se le están de verdad negando varios derechos y aparte de esto, se les deja vulnerables y listos para que el crimen organizado se aproveche de ellos y los utilicen para delinquir.